¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Clancy Canales. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de los suyos y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré del tema producción de textos, borrador, revisión y versión final. Les invito entonces a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Y por supuesto tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, altocer o estornudar, cubrirse con el antebrazo. Ahora, exploremos conocimientos y respondamos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo primero que se realiza antes de redactar un texto? Muy bien, antes de empezar a redactar, lo primero que debes definir es ¿Qué es lo que quieres decir? En la producción de texto, ¿Qué etapas debo seguir? Excelente, producción de texto, revisión del texto y versión final. Recordemos, ¿Qué es la planeación de texto? En esta etapa, el redactor se ocupa de idear y planificar sus escritos. Observe este mapa mental que resume la forma en que planeamos producir un texto. Primero, tomamos lo que es la idea. Luego, la planeación del texto. ¿De qué se va a escribir? Definir el propósito. El destinatario. El tipo de texto. Generar ideas. Buscar información. Y por último, organizar el escrito. Ahora bien, les explicaré el tema, producción de texto, borrador, revisión y versión final. ¿En qué consiste el proceso de escritura? Consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir. Estos pasos o fases son las siguientes. Producción de texto. Producción de texto. Revisión del texto. Y versión final. Producción de texto. En esta etapa, se organizan las ideas en oraciones y párrafos. Es poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha pensado, se traduce en información. El objetivo de esta etapa es crear una primera versión del texto que se quiere escribir. Es decir, un primer borrador que más tarde se revisará, corregirá y se pasará el limpio. En esta etapa, la prioridad debe ser la exposición clara de ideas y la relación coherente entre estas. Tenemos la siguiente etapa. Revisión del texto. Va orientada a mejorar el resultado del texto. Y en esta etapa se cumplen dos fases. Número uno. Evaluar el texto. Es juzgar si se han conseguido los objetivos por medio de algunas preguntas. ¿Conseguí decir lo que realmente quería? ¿Las ideas están expresadas con claridad? ¿Falta o sobra algo de contenido? Si usted se ha respondido positivamente estas preguntas, pues su escrito está muy bien. Número dos. Corregir el texto. Es asegurarse de que no se cometan faltas ortográficas. Usar puntuación correcta. Evitar usar vocabulario inadecuado. Cuidar que no haya oraciones mal construidas. Proponga la producción, selección del tema, de un determinado tipo de discurso insertado en una situación comunicativa, cuyos parámetros se definen con claridad. El que va a escribir y expresar las ideas a través del texto se le llama autor. El que va a escribir y expresar las ideas a través del texto se le llama autor. Es decir, buscar las ideas que se quieren expresar. ¿Para quién? ¿A quién va dirigido el escrito? Se llama destinatario o lector. ¿Con qué finalidad? A este se le llama objetivo o propósito que el autor persigue al escribir su texto. En este día, desarrollamos el tema, producción del texto, borrador, revisión y versión final. Y en conclusión, aprendimos que el proceso de escritura debe seguir los siguientes pasos. Producción de texto, el objetivo de esta etapa es crear una primera versión del texto que se quiere escribir. Es decir, un primer borrador, que más tarde se revisará, corregirá y se pasará en limpio. Revisión del texto. Va orientada a mejorar el resultado del texto. Y en esta etapa, se cumplen dos fases. Evaluar el texto y corregir el texto. Versión final. Se verifica la gramática y ortografía para publicar el texto. Para reforzar lo aprendido y con la ayuda de sus padres, realizarás la siguiente tarea. En su cuaderno, produzca un texto acerca del tema, implicaciones negativas del Internet. Y revíselo, siguiendo los tres procesos para la elaboración. Borrador, revisión y versión final. Muchas gracias por estar atentos a la clase de este día. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!